El gobierno jordano se inquieta. Un soldado de las fuerzas nacionales ha muerto este lunes durante una escaramuza con un grupo de islamistas que pretendía cruzar la frontera desde Siria. Este incidente se produce horas después de que el ejército desarticulara un supuesto complot terrorista vinculado a Al-Qaeda para atentar contra intereses internacionales. Estas eran las explicaciones del ministro de información. Estaban en posesión de todo un arsenal, confirmaba Sameh Maita. Tenían explosivos, obuses de mortero, fusiles y un plan detallado para atentar contra numerosos objetivos. En total eran 11 y todos poseían la nacionalidad jordana. Las autoridades temen otro ataque como el de 2005, en el que murieron 62 personas y hubo más de 200 heridos. No permitiremos que algo así vuelva a repetirse, dice este hombre. No podrán vulnerar nuestra seguridad, sean jordanos o de cualquier otra nacionalidad. Jordania es hoy por hoy el país más seguro de Oriente Próximo, añade este otro hombre. Es el más estable de toda la región. Entre los objetivos de los terroristas estaban la alegación diplomática estadounidense y varios concurridos centros comerciales de la capital, Amán. ¡Gracias! ¡Gracias!